Dime que no viste verdades ocultas, hipócrita, Mateo 7, porque la hipocresía está de repente muy pegada en nuestra vida. Decimos que no hacemos o que hacemos cosas y somos re buenos para fijarnos en la paja del otro y no vemos la viga que nosotros llevamos. Y por eso que Jesús hoy día nos invita a reflexionar y darnos cuenta de que es necesario no tener esas verdades ocultas, sino que eso que tenemos secreto entregárselo al Señor. ¿Para qué? Para que Él lo sane, para que Él venga con todo su amor y su poder, no a cobrar venganza como en las novelas, sino a sacarle a la luz, a hacer brillar, a sanar aquello que está herido. Señor, te presento mi corazón. Señor, te presento mi hipocresía para que Tú me sanes.